en defensa civil, detectaron una conducta bastante extraña de un taxista y fue por eso que pusieron todos sus esfuerzos en poder, por lo menos, pedirle toda la documentación. Lo primero que detectaron personal de GUM es que dentro del vehículo había más personas de las que está permitido llevar, que eran cinco los pasajeros. Pero también notaron una actitud extraña en el taxista que pertenece a la empresa Su Taxi. Y por eso le hicieron el control de alcoholemia y al hacerle este chequeo detectaron que tenía alcohol en sangre. 1,65 arrojó el control de alcoholemia que le practicaron esta mañana en 12 de octubre y San Juan, donde se estaba haciendo el operativo. Personal de la GUM procedió finalmente al secuestro del auto y también al carnet de conducir profesional de este taxista. Tiene que arrojar cero cuando son profesionales que van a cargo de un vehículo que lleva pasajeros. Para camioneros, para colectiveros y para taxistas no puede tener absolutamente nada de alcohol en sangre. Cero. Y a él le dio 1,65.